Esta cortina de humo comenzó a divisar la emergencia que se concentró en la zona de Piangüita. Según las informaciones, las llamas dieron su aparición en la terraza de uno de los hoteles donde se almacenaba toda la materia prima y demás implementos para la actividad turística que por efecto de la pandemia no se estaban utilizando. Las llamas rápidamente se apoderaron de lo que había en el espacio, comenzando con las acciones de los habitantes para sofocarlas y evitar que se extendieran a otras estructuras. El material sintético fue combustible fácil para que el fuego fuera envolvente y dejar solo cenizas. Al parecer, las llamas se habrían originado a raíz de un cortocircuito. Las pérdidas con esta emergencia aún no están cuantificadas pero pueden superar de manera fácil los 10 millones de pesos. Esto se da en una afectación severa para quienes antes de la pandemia se sostenían con mucha dificultad en el motor del turismo, pero ahora con un futuro incierto tienen que contemplar pérdidas por otros factores.